Pequeño update de físico, estamos en 80 kilos, yo bajé 5 kilos, empezamos con 85, yo lo primero que empiezo a notar es que acá, en la parte baja de los abdominales, empiezo a perder más grasa, se empieza a marcar, ¡pem! ahí, tengan en cuenta que cada uno va a perder grasa diferente, no todo es lo mismo, yo tiendo a perder grasa más rápido de los abs, hay gente, las piernas es el último que se me va, y eso varía según cada uno, así que venimos bastante cheto, bastante bien, voy a tomármelo todo muy tranqui, muy muy despacio, me quieren quedar unos 8 kilos más para bajar, así que tenemos todavía un caminito largo para meter, pero por ahora viene bastante bien, bastante bastante bien, así que eso es eso, vamos a seguir con el videoblog, ¡bam! todavía 20, acá todavía tengo grasa, pero estamos bien, ¡bam! ok, vamos a seguir con el videoblog, ¡bam! 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 En el video anterior estuvimos viendo cómo sacar tus calorías de mantenimiento, y a partir de ahí, bajar esas calorías y decir, ok, para empezar mi cutting, una vez que ya sé las de mantenimiento, voy a empezar con X cantidad de calorías menos que las de mantenimiento para empezar mi cutting. Hoy lo que vamos a hacer es cómo distribuir esas calorías según los días que entrenamos o no entrenamos, que no va a ser exactamente lo mismo. Se puede, no te sé, importante saber, que se puede igualmente agarrar, por ejemplo, digamos, quiero comer 2.500 calorías para mi cutting, es decir, todos los días de lunes a domingo voy a comer 2.500 calorías. Lo que vamos a hacer ahora es decir, ok, vamos a llevar un pasito más arriba y decir, si lo queremos hacer lo más óptimo, lo más cheto, lo más increíble, ni es posible, cómo podemos hacerlo más efectivo, buena palabra, cómo lo podemos hacer, y esto es básicamente lo que se llama ciclado de carbohidratos. Los días que entrenamos, subir un poco la cantidad de carbohidratos y los días que no entrenamos, bajarla. Entonces, si por ejemplo, acá es el medio donde siempre estaríamos lo mismo, lo que vamos a hacer en los días de entrenamiento, los días sin entrenamiento, acá vamos a estar comiendo más calorías de las que estimamos y acá vamos a estar comiendo menos. Y en promedio, el diome, nos va a dar esas 2.500 calorías, llamémosle. Entonces, muy simple. Voy a darles mi ejemplo personal, lo que estoy haciendo exactamente ahora. También vamos a hablar más adelante en el video de esta parte de hacer lo más corta posible, yo tiendo de hablar bastante, pero bueno, vamos a hacerlo lo más corta posible, porque no quiero que haya tantos números en este video comparado con el otro, que si no lo vieron les recomiendo que lo vean antes de seguir con esta parte. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, mi ejemplo particular, yo quiero comer aproximadamente 2.450 calorías en promedio por día. Es decir, que toda la semana, el promedio de cada día, me tendría que dar 2.450 aproximadamente. Los días que entreno, voy a meter 2.550 calorías. Los días que no entreno, voy a meter 2.250 calorías. Personalmente, lo que más me gusta es hacer eso, 300 calorías de diferencia. Las chicas van a hacer 200 calorías, poco, si eso es un video muy muy flaquito, muy liviano, muy chiquitito, meterle 200 también de diferencia. Básicamente, yo entreno 4 veces por semana. Entonces, si ustedes sacan el promedio, 2.550 por 4, más 2.250 por 3, o sea, los 4 y 3, los 7 días de la semana, esto sumado, todo, me va a dar un número de 16.000, bla, 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 bla. Si lo divido por 7, el promedio me va a dar 2.450 calorías aproximadamente. Los macros para esos días particulares es muy fácil. ¿Se acuerdan en el video anterior que habíamos dicho que íbamos a meter tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de grasas y tanta cantidad de carbohidratos? Vamos a dejar las proteínas y las grasas exactamente igual y lo único que vamos a hacer es modificar los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos, para que den estos números que queremos. ¿En qué nos va a ayudar esto? Punto final, última parte y vamos a hablar de números en este video. Esto nos va a ayudar para hacerlo lo más efectivo posible en dos aspectos. Una es en el rendimiento, porque vamos a tener más carbohidratos, vamos a tener más energía los días que entrenemos, entonces vamos a poder rendir mejor los entrenamientos. Y segundo, no solo piensen, si bien se habla mucho del total, o sea, semanalmente cuántas calorías metiste en promedio, que es importante, es muy importante saber también que nosotros tenemos constantemente a lo largo de todo el día, tenemos pequeños ciclos o momentos en donde estamos o en déficit calórico o en superávit calórico, estamos perdiendo grasa o ganando grasa. Al hacerlo un poquito más prolijo todavía, haciendo esta división de entrenamientos y sin entrenamientos, vamos a optimizar esos micro momentos durante la semana, van a ser mucho más efectivos. Esa fue la parte numérica de este video, ahora sí vamos a seguir, vamos a ver un poco del footage, del entrenamiento de piernas, que me hicieron un desafío, que después vamos a hablar de eso, que me rompen mucho las pelotas tener que hacer, odio que me digan esas cosas de, che, este desafío, no fuck with me man. Pero bueno, por un tema de orgullo supongo, ego, lo quiero hacer a ver también que onda, no creo que sea conmigo áspero, y tenemos que seguir en este video blog del día. Vamos a hacer el entrenamiento de piernas ahora. Básicamente el desafío es hacer 30 repeticiones en la espalda mi peso corporal, o sea yo peso 80 kilos, entonces ponemos 80 kilos en la espalda y hacer 30 repeticiones. Así que vamos a ver cómo lo manejamos, no tengo ni idea, tengo unas ideas así en más o menos como podría ser, porque la idea supongo que es no dejar la barra, no apoyar la barra, sino siempre tenerla ahí. Así que eso es eso, fuck, está medio complicado. Let's fucking go man. Let's go man. Let's go man. 30 repes con 80 kilos. Yo voy a tratar de hacer 5 repes, digamos un poquito 5 repes, 6 veces. No, no, no. 0, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 No sé si metí 30 dólares. No estoy muy seguro de que metí 30. Y tipo al 99% de surf. Ok, listo el show. ¡Suscríbete! 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 Terminado el entrenamiento de piernas. Terminado el desafío. Me dice pija. Desafío, chacho. Acá vamos a terminar un Skype. Llegué al entrenamiento e hice un Skype. De trabajo. Hubo paquero. Ahora quedan algunos mails para mandar. Algunas cosas más para responder. Unas cosas más para hacer. Son las 11 menos 10 de la noche. Eso es lo que pasa cuando estás en un emprendimiento. Pero no hay mejor sensación que terminar así los días. ¡Buen día! ¡Buen fucking día! Así que eso es eso. Ojalá te haya servido el video, te haya gustado. Si fue así, dale fucking me gusta. Fucking suscríbete. Si te gusta el canal, obviamente. No estás olvidado. Si estás olvidado. No estás olvidado. Y eso es eso. Nos estamos viendo la próxima. 1996. Que te guste. La de abajo. La de abajo. Kesé. La batalla.